Retomando la noticia del día, tras la novena reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal, se anticipa intenso litigio entre el Gobierno y la Junta ante la determinación por unanimidad de parte de los integrantes del Ente Federal de implementar una reducción de jornada laboral de los empleados públicos tan pronto como el 1 de septiembre. Para el análisis sobre qué puede esperarse y si alguna de las partes incurre en violación de la Constitución de Puerto Rico, me acompaña el abogado constitucionalista y expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el licenciado Arturo Hernández. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál fue su primera impresión del mensaje del gobernador? Me parece que ha sido un mensaje sumamente político porque fíjate que comienza el gobernador estableciendo que su gobierno ha venido a imponer orden donde existía un desorden, pero eso contrasta con precisamente recordamos cuando la administración de García Padilla sometió un plan fiscal para la Junta y fue rechazado y él optó por no enviar más ninguno. Cuando en eso entra Ricardo Rosselló a la gobernación, él envía otro plan fiscal, también le es rechazado, pero luego lo enmienda y finalmente se le acepta, creo que para marzo, si mal no recuerdo, en el proceso. Y ese mismo plan fiscal que sometió el gobernador debe haber contenido, tiene que contener, la posibilidad de la reducción de jornada laboral. Que es el planteamiento de José Carrión III y la Junta. Exacto. Entonces, por un lado, si usted sometió dentro de ese plan fiscal una recomendación de una posible recorte a la jornada laboral de empleados públicos, ¿cómo ahora se opone tenazmente? O sea, usted ha incurrido en una falsa representación. Aunque él dice que se cumplieron con las expectativas de liquidez del gobierno, la Junta no coincide con esa apreciación del gobernador. Que por eso entonces no se tendría que implementar esta reducción. Eso por un lado. Por otro lado, establece que esta imposición de la Junta, que evidentemente es una imposición del Congreso norteamericano sobre el país y él alude al apelativo de la colonia, pues claro que somos colonia. Y en virtud de esa subordinación política, esto se puede dar. En ese sentido, la controversia de suyo es política. Claro. Entonces, vemos cómo, por eso digo que el mensaje es altamente político, porque resalta la condición colonial, que es muy cierta y la hemos denunciado siempre. Quiere provocar o puede provocar la crisis. Ricardo Rosselló al insistir en no implementar algo que Estados Unidos, a través de la Junta, le está pidiendo que haga. Yo creo que incluso obedece un plan norteamericano de esa presión creada en el país para que haya unas reacciones, ¿sabes? Para ir entonces hacia el camino de resolver la cosa política en el futuro. De una manera que Estados Unidos... Bastante cercano. Sí, sí. Pero yo decía que es política porque la reacción del gobernador con relación a la imposición de la Junta, etcétera, porque yo quisiera que él nos contestara y la gente de su partido y su liderato político, si bajo el federalismo norteamericano el Congreso y el gobierno federal tiene o no tiene el poder de imponer un organismo similar a este, a un Estado, a la ciudad de un Estado, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y que se discute en Estados Unidos luego de haberse aprobado promesa. Claro, por lo tanto, esta imposición federal no tan solo es a las colonias y a los territorios, sino también, si es necesario, a los Estados y las ciudades de los Estados. Así que la estadidad no es solución para este problema de imposición y de reto. Ahí tenemos un problema con el mensaje político del gobernador. El gobernador, yo creo que lo único nuevo que trae en este mensaje es, porque ayer había hecho una conferencia de prensa, ha repetido muchos de los argumentos, que le va a escribir al presidente de Estados Unidos y al Congreso, explicándole las razones por las que ellos no aceptan. Pero es que la ley promesa establece en la sección 205 que ese es el proceso. Cierto. O sea, no es que se le está llevando la queja, es que está siguiendo el proceso. Ese es el mecanismo que debe seguir y lo debe seguir para que cumpla precisamente con los parámetros de la ley promesa. O sea, se está sometiendo a la ley. Se está sometiendo. Es que vemos cómo el mensaje es muy político porque se dice algo y se hace otra cosa y viceversa. Se hace algo y se dice lo contrario. Y yo creo que el país en la situación que está enfrentando requiere de líderes que sean honestos y que sean claros y sean verticales. Líderes que sean transparentes. No puede usted estar haciendo algo y diciendo otra cosa. Yo creo que ahí le falta el respeto al país. Se lo falta a sí mismo. Lamentablemente lo tengo que decir con el mayor respeto. Se exige transparencia. Se exige verticalidad. Se exige integridad. Aquí él hace mención de... En el proceso en el tribunal, el gobierno a través de la Junta ha planteado que a diciembre 15 se queda sin dinero. Entonces hay preguntas. No sabemos porque yo no he visto los documentos, pero ¿se puede validar eso? Lo que está planteando la Junta lo valida porque eso es lo que se está planteando en el tribunal en el caso del título 3. Aparenta ser esa la situación. Realmente es una de liquidez en las arcas del gobierno y aparentemente las medidas que se han tomado o se han sugerido no son suficientes. Vemos incluso cuando el gobernador establece que se ha hecho un recorte de un 10% en la contratación de servicios profesionales. Todos sabemos en el gobierno la cartera más ancha que existe es la de los contratos profesionales y sabemos por qué. Y creemos que un 10% de reducción es una cosa ínfima. Yo creo que en ese renglón el gobierno debe coger las tijeras y amolarlas más porque creo que hay espacio y deben buscar la forma de tener alianzas con colegios profesionales y de oficio para que haya la imbricación o el compromiso de que estos colegios profesionales asistan con los mejores recursos profesionales al gobierno en asistencia a cambio tal vez de una beca o de una algún tipo de cuantía que es muchísimo resulte mucho menor que lo que son los contratos. Al final de cuentas la soga como dicen está partiendo por lo más fino. Claro los empleados asalariados los pensionados y realmente esto va a crear una crisis porque va a ser menos dinero fluyendo en el país en la economía. En ese sentido tendría razón el gobernador que dice que el remedio es peor que la enfermedad, que esto va a infligir un daño mayor a la economía. Sí, evidentemente. Que por eso no tiene sentido para él. Sí, evidentemente va a tener un efecto muy negativo en la economía, va a haber mucho menos dinero circulando en las calles y mucha gente con muchas más necesidades. Así es que yo entiendo. Veremos cuál será la contestación del Congreso y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a esta petición o carta del gobernante. Hasta ahora si madura como pinta, hasta ahora hemos tenido buenas muestras de cuáles han sido las posiciones tanto del presidente de Estados Unidos como del Congreso norteamericano. No creo que sea muy alentadora. Gracias por estar con nosotros.